¡Eh! ¡Va a la hogar! Déjalo pasar, pa' que creas que te rayo ¡Digo! ¡Déjalo, cómodo! Déjalo pasar, pa' que creas que te rayo ¡Veo en ser! ¡Avanza y rea! Déjalo pasar, pa' que creas que te rayo ¡Veo en ser! ¡Avanza y rea! Déjalo pasar, pa' que creas que te rayo ¡Déjalo pasar, pa' que creas que te rayo! ¡Déjalo pasar, pa' que creas que te rayo! ¡Ah! ¡Lumbe! ¡Lumbe! ¡Lumbe, lumbe! ¡Lumbe, lumbe!